Música Nosotros ahorita a emitir nuestro sufragio, estamos tranquilos, estamos muy contentos por el trabajo que hemos realizado Y quiero felicitar al órgano electoral por el proceso, el procedimiento que han llevado a cabo para la organización ¿Usted es una forma más tranquila y en paz? Hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, gracias a Dios ha estado tranquilo ¿Cuál es el resultado de la ciudadanía? Que voten, que acudan a emitir su voto, que yo creo que es importante para tomar las decisiones Y un estado y un municipio tan democrático como Reynosa, lo que esperamos es que la gente salga a emitir su sufragio Y ya posteriormente, elijan a los gobernantes cristianos Música